muy buenas a todos señores y señores bienvenidos a esta pequeña actualización de lo que sería el phantom knight en 2021 el más opeca para los que no lo sepan pues este deck está enfocado en la invocación de los monstruos phantom knight que son de rango 3 la mayoría de estos para realizar invocaciones exit de por ejemplo como se llama este monacho del break sword y toda esa cuestión para ir destruyendo cartas en el campo rival y también pues se enfocan en la invocación por link del monstruo rusty bardic que básicamente agiliza el mazo de una forma estupenda desde que bardic fue liberado y ellos recibieron el nuevo soporte pues el mazo ha visto bastante bastante nivel competitivo y pues ya lo van a estar viendo acá en este vídeo les pongo en cinto o sea en situación un poquito rápido este fue un torneo que tuvimos en mi servidor privado de discord pues con los miembros del canal ya saben si ustedes quieren pertenecer a este servidor bien pueden pues volverse miembros tener acceso al servidor o también participar en las diferentes dinámicas que yo hago tanto en mi página de facebook como en mi instagram personal que pues lo tienen abajo en la descripción del vídeo les pido que lo chequen pues para que puedan tener una oportunidad de entrar a este servidor resumiendo pues decidí usar este deck spoiler gane el torneo eso sí les comenté una vez cometí bastantes mis plays creo que se van a dar cuenta a lo largo del vídeo puede haber hecho mejores jugadas pero digamos que como estaba aprendiendo lo básico del mazo o bueno ni siquiera tanto aprendiendo sino aprendiendo a usar las nuevas cartas porque en la vida real tengo un mazo pique y fire pero pues me hace falta el torn scales y la nueva magia y toda esta cuestión pues fly un poquitico en ese sentido pero pues aquí aproveché para irnos practicando la verdad es que torn scales es una one card combo para isolde e incluso para rusty bardic agiliza el juego demasiado estúpido y pues nos va a permitir también la invocación rápida de un querubini y al final del vídeo también les voy a volver a mostrar el cómo estaba jugando esta receta pues para que ustedes comprendan más o menos cómo quise guiar la estrategia bueno acá ya pueden ir viendo que jugué al neo space conector que la verdad también es una one card combo para isolde y solde puede invocar rápidamente al torn scale y torn scale nos va a permitir agilizar el juego como necesitemos como él nos permite enviar cualquier monstruo pica al cementerio pues ahí nos va o sea nos es muy flexible permite mucha agilización y bueno también con el combito de isolde vamos a mandar que si la pop la phoenix blade y toda esa cuestión entonces tenemos material de descarte todo el tiempo en nuestra mano es un deck que la verdad me parece bastante competente enfrente a masos bastante buenos en dicho torneo de hecho el que más problemas me dio fue el reciente sprygans de que muy fuerte pero bueno yo creo que ya con esto comprendido vamos de lleno a lo que es los duelos en este torneo que tuvo en mi servidor y bueno acá comenzamos como podemos ver estoy contra un mazo cyber dragon la verdad uno de los contendientes más peligrosos y felicitaciones a diego que fue el usuario de este mazo lo manejo muy bien y de hecho casi me gana en ambos duelos si mal no recuerdo acá pues también muy inteligentemente jugando en torno a nibiru sino sin embargo pues salí con torn skills y el propio torn skills pues me va a permitir hacer la jugada que yo necesite en este caso la ash me detiene pero pues como mandé a los guantes los guantes me permiten extenderme y terminar con el combo de cherubini que bueno cherubini está rotísimo en este mazo como pueden ver pues también uso un ligero en ya en burning abyss que por ejemplo si me va a permitir reinvocar al al como se llama al cherubini cherubini me va a permitir extenderme más adelante o en este caso pues ser father de destrucción para el break sword también este mazo puede jugar muy fácilmente cebus como lo estamos viendo en este momento cebus permite pues una limpieza muy vasta del campo en este caso pues la ruler me detiene en seco sin embargo bueno acá comentó desacople los materiales más que todo para tenerlos en cementerio por si las moscas sin embargo acá se extendió mucho también olvide que se usa es máquina entonces contra saber dragon es un poquito problemático pero pues medio la jugada con nibiru ya que hizo bastante sumons aquí pues básicamente creo que ya estoy yendo para el fin del juego bueno hay detalle importante siempre intenten añadir a la mano un monstruo guerrero que puedan usar en su siguiente turno en este caso yo añadía al kagemusha y kagemusha es bastante útil porque hace chin block con lo que es la tour guide entonces creo que me gusta bastante el haber jugado kagemusha y pues también ayuda mucho contra o sea contra hand traps y como extender principal de otras jugadas por ejemplo con los propios pk en este caso pues como pueden ver mi mano no es la mejor de todas aquí me obliga a las tengo el libro en mano y sin embargo pues el resto de cartas no son lo suficientemente buenas pero él juega menos de cinco sumons y robó otro nibiru esto es un poquito problemático y de hecho me pone en peligro de otk acá pues nada solo me queda atacar con seer y pues gatillar el efecto del incurio y toda esa cuestión y pues básicamente en este punto estoy bastante bastante asustado porque tiene bastante posibilidad de otk verde anaconda manda la overblad fusion creo que se llama y bueno este muchacho significa otk sin embargo menos mal calculé bien el daño porque ahí va a hacer scoop o sea a rendirme pero después dije no me quedan como 500 si mal no recuerdo o sea me quedan muy pocos puntos de vida alcanzó a sobrevivir un turno y robé justo al turn skills acá pues tenía la cybernetic overflow que creo que se llama la trampa no la utilizó eso me dio mucho chance o sea mucha amplitud de jugada me permitió extenderme muchísimo y supongo que él estaba esperando el momento adecuado para limpiarme todo el campo sin embargo pues entre todas acá acá también cometí un misplay y es que él quería destruir al al cherubini y yo reemplace la destrucción con el propio turn skill y debía haberlo dejado destruirlo para escalar en invocaciones o bueno quizá no sé cuál hubiera sido la jugada correcta pero pues por lo menos esto me permitió limpiarle el campo bastante bien porque como lo vieron puse dos veces al propio rusty bardic para limpiarle el campo acá una pop blade me salva de la limpieza del campo y pues tiene el core se lo va a negar con la serie con la segunda pop blade lo va a escalar en un almirage y bueno esto me permite tener viva la pop plate en cementerio por si necesito revivir algún monstruo acá pues jugadas normales como pueden ver también juego al alcia archiver este monstruo es bastante útil para para extenderme en jugadas de rango 3 acá como pueden ver pues si el archiver le va a ir le va a revivir al al ancho en cloac botas va a buscar se va a gatillar el efecto de un cementerio de turn skills y creo que turn skills es por esto que es tan tan fuerte nuestra estrategia acá bueno jugué al final del vídeo les voy a comentar el profile que les mostré no fue exactamente el que jugué jugué esta versión con el arc rebellion dragon y toda esa cuestión pero la verdad extrañé mucho los los nightmare sobre todo en este enfrentamiento dinosaurio ya van a ver por qué entonces por eso al final decidí jugar dicho en jane y más bien enfocar el uso de la magia para invocar al bueno al otro rebellion dragon que el requiem el requiem que es dolcan asteroides y bueno acá como pueden ver también lo que me encanta de jugar y solde es que me permite jugar rápida y fácilmente con el como se llama bueno no con el de no space conector sino con el aqua dolphin y aqua dolphin me permite ver la mano del rival y pues tener en cuenta la presencia de hand traps me gustó bastante bastante pues dicha dicho engine dicho motor por decirlo de alguna forma y pues acá como podemos ver a poder tres o cuatro no recuerdo muy bien la verdad no alcanza a ver desde ese punto pero en una polusa creo que de tres materiales y una poco y de cementerio también la embarré debía haber tirado los son sobre no en este punto debe haber tirado los son para negar el efecto de misc con una polusa pero pues bueno errores se cometen y me invocaste toquen justo donde apunta a rusty bardic esto es bastante problemático acá sobre todo por la cobay de grave que también me va a joder un poco el juego pero pues aún con toda esta cuestión tengo bastante capacidad de extendimiento ya van a ver siri graf pues toda este engine para invocar a mí a mi cherubini del cementerio e cherubini permite extenderme aún más tengo la opción de access code talker con más cuatro mil de ataque por el link cuatro y bueno acá él se rinde porque esto era otk sí o sí vamos con el otro duelo que tuve contra el usuario dinosaurio acá como pueden ver pues saide kie lo que es lancea y bueno la verdad metí varias hand traps lancea fue la única que me salió pero pues fue suficiente como para detener el turno o sea el turno de este de este usuario lancia va a prevenir el efecto de mi celana en el cementerio y pues esto me da vía libre para poder hacer las jugadas que yo necesito pues acá la jugada clásica decidí quemarme yo mismo porque no quería destruirle el baby cera para que ya haría toda esa cuestión entonces fui por la jugada y solde a casi no estoy mal creo que cometí un misplay y es que bueno no recuerdo muy bien y sea polusa alcanza a pasar porque había saidequeado una de las cartas mágicas de equipo esto pues me me impidió usar el efecto de isolde si mal no recuerdo no estoy muy no recuerdo no estoy muy seguro pero bueno sé que básicamente la isolde alcanzó a cumplir su su condición que era negar el efecto de mi celano en cementerio y pues acá tenía la capacidad de extensión gracias al cague mucha que había buscado con disolde en el turno anterior y básicamente acá creo que ya estoy listo para ir por el otro acá ah no la gospel exacto me detiene el cir en cementerio lo que significa que me hacen falta todavía recursos para acabar el duelo acá pues con break sword perdón me deshago de ese molesto token que es por esto que les digo que extrañé mucho los nightmare y acá quería causar todo el daño posible por eso fue importante aun cuando me lié tres hand traps lo cual no fue para nada divertido main phase 2 pues quería un zeus y en face acá pues también pasó algo muy curioso no sé si me perdí de algo pero por alguna razón el edo pro no me dejaba crear el efecto del requiem repito no sé si me saltea algún efecto o algo por el estilo o no sé si fue error del propio de la propia de la propia plataforma perdón pero bueno afortunadamente tenía el zeus y la pop plate entonces entre ambos logré limpiar todo el campo y ya con esto tenía letal para el siguiente duelo aquí manda al cementerio un misc creo y bueno se rinde porque no tiene otra forma de de volver al juego repito no sé muy bien qué fue lo que sucedió con el con el requiem no sé si me perdí de algo pero bueno si alguien sabe por favor déjenmelo en la caja de comentarios aquí fui contra explicados explicados la verdad es que es un deck que no conocía del todo bien este hombre jugó con con como es que se llama con un pequeño motor de de timetiff la verdad me sorprendí un poquito como no sabía muy bien cómo jugaba el mazo pues intenté jugar lo más cauteloso posible acá jugar con isolde y toda la cuestión invocar a mí como no hay cartas en mano no necesitaba tampoco extenderme con el con el aquadolphin a bueno por si lo usé con el space connector para la invocación de isolde pero bueno básicamente acá era hacer al al cherubini e irme extendiendo como lo necesite básicamente acá pues uso muy bien los efectos de sus trampas se me robó al material al monstruo que invocar con el efecto de las alas pero bueno afortunadamente tenía bastantes recursos como para controlar el juego acá creo el efecto de perpetua quise encadenar una pop blade y al otro pues le encadené la otra pop blade para negar el efecto de ese monstruo que básicamente me le le iba a permitir destruir zonas bueno un monstruo y una carta básicamente y las zonas adyacentes a esas cartas era bastante peligroso y bueno acá la counter también me sorprendió en ese sentido y acá creo que se libra de mi isolde y mi sea archiver y limpia mi campo básicamente pero pues tengo la otra pop blade para invocar eso el efecto del turn scale se va a gatillar y se va a invocar y esto pues ya me da materiales de nivel 3 para hacer lo que yo necesite acá hice un jugador muy interesante de hacer normal decidir y encadenar kagemusha al efecto de cierre invocar del cementerio y pues esto me permite tener bastante material en campo para hacer diferentes jugadas aquí mando a las tijeras las tijeras también me parecen bastante útiles son un extendimiento gratuito y pues digamos te puedes deshacer de cartas muertas como en este caso nibiru para seguir escalando en invocaciones aquí se apolainas para negar posibles efectos molestos que este muchacho tenga y pues aquí otro breaksword para romperlo y el efecto de breaksword va a revivir dos y pues acá el concede porque no no hay forma de que él pueda remontar después de eso vamos al último duelo si mal no estoy así creo que era el último duelo lo mismo contra es brigands este duelo pues fue un poquito desafortunado porque como pueden ver mi mano no es la mejor de todas aún así logré remontar en un momento bueno afortunadamente tenía el pancratops pancratops es una carta muy muy cerda porque ejerce mucha presión en el campo aquí puedes utilizar el efecto para removerse hasta la end phase el campo previene que pancratops ataque y él manda pero pues tenía la ash para parar a la fusión que la fusión le permitía invocar un fallen of albas o añadir o invocar al campo un esprigan entonces pues no quería que eso sucediera y la ash plus me ayudó aquí pues activa el efecto del exit para destruir yo encadeno las alas ahora mi pancratops está igual de fuerte por esto digo que pancratops es bastante opresivo porque básicamente permite hace que el rival tenga bastante miedo acá activa el efecto del exit tenía obra que acabo de robarla no el mejor robo del mundo pero pues por lo menos me va a servir para deshacerme ese exit sin embargo pues este deck es súper estúpido y tiene mucha forma de recovery aquí encadeno el efecto de pancratops porque me lo iban a matar y pues por lo menos no recibo daño en ese turno sin embargo repito el recovery del deck me pareció súper absurdo acá lo mismo va haciendo todas estas jugadas tiene opción de volver a invocar a este exit molesto sé que tienen varios exit uno que destruye cartas y son adyacentes a dicha carta y el otro que les permite enviar una fusión al cementerio un monstruo del extract no recuerdo muy bien pero bueno continuando acá tenemos el poderoso efecto de turn skills que como ya van a ver me hizo encombar muy cerdo en este duelo o sea ya van a ver con tan solo esas dos cartas que tienen en mano todo el combo que alcancé a hacer como pueden ver aquí está el Cherubini, Cherubini Graf, Graf Seer si Archiver está en cementerio me permite hacer Special Summon, hay un Rusty Bardich, vuelve el Cherubini al campo para posibles exit o bueno links de rango 4 perdón de escala 4 o bueno ustedes entienden y bueno básicamente acá ya tenía bastantes formas de ganar sin embargo aquí cometí un error creí que tenía más monstruos PK en cementerio por eso lambarré durísimo usando el efecto de Break Swore sobre el mismo quería utilizarlo para revivir e invocar a más monstruos pero pues hay flashe super mal la idea original era o bueno pudo haber sido destruir la Shade Brigantin para destruir el campo pero bueno acá como pueden ver se estaba en combate mucho sin embargo pues perdió conexión y eso me dio el win no sé quién hubiera ganado a los dos sin embargo pues un saludo a Senaro, a Germán y a Diego que me apoyaron mucho en este torneo muchas gracias muchachos y les recuerdo que ustedes pueden pertenecer a este servidor privado siendo miembros del canal o participando en las dinámicas y bueno pasando ya a lo que es el Deck Profile pues acá podemos ver Triple Nibiru muy buena hand trap en este formato la verdad es que de las mejores en conjunto con Ash Blossom estoy jugando Triple Neospace Connector pues para Isolde con el Aquadolphin Doble Sear que creo que con dos es suficiente unas tijeras, un monstruo de estos que no recuerdo el nombre un Farfa por si las cosas se ponen un poquito funkies Doble Graf, dos y dos creo que es el... o sea lo adecuado a tres es un poquito ladrillo entonces pues no sé Triple Tour Guide pues por lo mismo puede invocar a Sir a Graf o a las tijeras unos guantes, aún no está bien Doble Ancient Clock, podría jugar tres pero la verdad se me hacen un poquito ladrillosos a veces Triple Thornscales en BP del mazo, muy buena carta un Aquadolphin pues para el nuevo Space Connector un Sea Archiver, un extender bastante bueno estoy jugando Triple Silent Boots también es un extender y pues permite buscar las magias y trampas del arquetipo Triple Ash Blossom, mejor hand trap del formato Triple Kagemucha que sirve para hacer Chimblock con la Tour Guide como ya les dije y puede ser buscado con Roda Roda también pues busca casi todo el mazo entonces tiene que ir sí o sí también estoy jugando un Foolish Burial pues porque básicamente me da acceso a todo mi deck por decirlo de alguna forma, esta nueva magia Rank Up que la verdad no la extrañé de hecho es buena, permite un Reiki y toda esa cuestión bastante fácil pero no es que sea la gran cosa estoy jugando doble DDR, muy buena de hecho creo que como lo vieron en el duelo contra Spirigans me dio ese duelo una Fonix Blade y un Living Fossil que son targets para la Isolde juego cuatro por si las moscas entonces pues es bastante bien unas alas, ya saben invocan del cementerio, dan ataque pero sobre todo invocan una Shade Brigandine, otro extender bastante bueno y triple Pogblade que básicamente es la carta de control del arquetipo esto pues obviamente en conjunto con todas las otras barbaridades que el deck puede invocar Dextra de Kunseus se puede usar muy fácilmente es también bastante bastante potente un Requiem que como dije es un Dolcan Esteroides solo que por alguna razón no puede activar su efecto un Rebellion, lo mismo para subirle al Requiem y toda esa cuestión doble Breaksword, que Breaksword pues es muy bueno también, permite invocación y destrucción un Leve Air para recuperar cosas removidas, un Dante sobre todo para el ataque un Access Code Talker, pues destrucción gratis una Apolainas, negación el combito Nightmare, Unicorn y Fenix un Rusty Bartich, que tiene que ir sí o sí una Isolde, perdón y doble Cherubini, que la verdad sacaría uno realmente no necesita el segundo en ninguna situación entonces ustedes pueden jugarlo a una sola copia y meter otra cosa que ustedes necesiten Zydec, pues cosas muy estándar Pankratops, que también muy opresivo triple Lancea, creo que es la segunda tercera mejor Hunt Trap del formato jugué Ogara, la verdad me pareció bastante buena la gente se está durmiendo en los labureles con ella triple Droll, triple Ruler y triple Twin Twister entonces pues esto sería todo por hoy señoras y señores, muchas gracias por ver este video un saludo a mis miembros del canal y recuerden que ustedes pueden pertenecer a mi Discord privado siendo miembros del canal o participando en las dinámicas que hago tanto en mi página de Facebook como en mi Instagram personal entonces pues sin mucho más que decir nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Gracias!